¿Cuál es el secreto de la piña rosada? La piña rosada o más conocida como Pink Globe es uno de los nuevos OGM. Recordemos que un OGM es un organismo genéticamente modificado. Esta piña ya está aprobada para el consumo humano, no tiene ningún tipo de efecto secundario o dañino. ¿Quién aprobó esto? La FDA que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, el cual pudo ver en esta nueva piña rosada los efectos benéficos para la salud por su gran cantidad de licopeno, el cual es un increíble anticancerígeno, además de su dulzor superior al de la piña amarilla. Pero, ¿la pregunta es cómo se logró obtener una piña color rosa? Esto fue gracias a los avances en ingeniería genética, la cual dio las herramientas necesarias para poder introducir un fragmento de ADN de otra fruta, el naranjo dulce, citrus porcinensis. Luego se sobreexpresaron esos genes introducidos para que las proteínas dentro de esta piña puedan degradar azúcares grandes en otros más pequeños. De ahí el aumento de dulzor de esta piña rosada. ¿Y qué hizo que cambiara de color? Pues aquí se usó una técnica genética diferente. El uso de ARN de interferencia, que como el nombre lo dice, su papel es interferir y así evitar que se formen proteínas. En este caso las proteínas de la piña eran las encargadas de transformar el licopeno, el cual le da el color rosado a frutas como la sandía y el tomate, en betacaroteno, el cual le daba un color amarillo. Entonces al darse esta interferencia no se formaba el color amarillo y la piña se quedaba con el color rosado. Ahora, si esto se logró con la piña, imagina que otros tipos de cambios en frutas o verduras se podrá realizar en un futuro. Ahora, dime tú, ¿qué opinas de la piña rosada? ¿La comerías? ¿Estarías dispuesto a pagar 50 dólares por una piña rosada? ¿Aplausos? ¿Amprendedigt está con la piña? ¿Con la piña? ¿Puedo ir a dar a la piña?